¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto volverlos a saludar nuevamente en este programa, Un Momento de Paz. Y como ustedes saben, este programa está dedicado a ustedes, está dedicado a la oración. ¿Sabía usted que un estudio de la Universidad de Princeton reveló que si usted repite cada día durante 38 días algo, usted habrá adquirido ese hábito? Ese hábito lo habrá formado a usted, así como nosotros formamos los hábitos. El 90% de todas las cosas que hacemos en la vida está conformada por nuestros hábitos. Y uno de los hábitos más poderosos de las virtudes cristianas es el hábito de orar. Jesús se acostumbraba a orar todos los días. También nosotros podemos aprender a orar. Quédese con nosotros para aprender juntos a orar como Jesús en su programa, Un Momento de Paz. Bienvenidos. En esta ocasión, queridos amigos, en el programa tenemos un invitado especial, al maestro Arturo Guardiola. Bienvenido, Arturo, a nuestro programa Un Momento de Paz. Y cuéntanos, Arturo, este programa está dedicado a la oración. En tu vida, en tu trabajo, para ti, ¿qué representa la oración? Pues, principalmente es que es un momento en que puedo comunicarme con Dios. Hago un alto en el quehacer diario y entonces puedo tomar de la fuente de vida, ¿verdad? Que es nuestro Dios. Por medio de la oración me comunico con Él. Es como un compañerismo con Dios. Es como tomar en cuenta a Dios en tu vida diaria, en tus necesidades, en tus alegrías, en tus sueños, en tus penas, en tus dolores. Integrar a Dios en tu vida. Para eso sirve este poderoso instrumento que Dios nos dio de la oración. Y cuéntanos alguna experiencia que pueda ilustrar a nuestro querido público acerca del poderoso efecto de la oración en tu vida. Pues, a veces pasamos por momentos difíciles en que no encontramos la solución. Y es el momento de Dios en el que podemos platicar con Él, cómo nos sentimos, cómo vemos el futuro, cómo lo esperamos. Entonces, cuando platicamos con Él, nos da la paz. Esa paz que nos hace ver mejor las cosas. Nos da tranquilidad para tomar las sabias decisiones. Esto nos lleva a considerar algunos consejos prácticos para afirmar el hábito de orar como Jesús, ¿no es cierto? Sí. Digamos que antes de tomar decisiones importantes, no hagas una decisión importante sin antes haberlo colocado en las manos de Dios y esperar de Él su respuesta. Es muy importante, ¿no? Fíjate que me hace recordar, por ejemplo, al apóstol San Pedro, cuando estaba en medio de la tormenta. La Biblia menciona que todos tenían pánico. Es natural. Ellos eran expertos pescadores, sabían manejar la barca, pero llega un límite del ser humano donde viene la oportunidad de Dios. Cuando vienen nuestras crisis y sobrepasan nuestras capacidades de control, entonces, queridos amigos, hay que recurrir a la oración. Cuando Jesús se presenta y dijo, yo soy, no tengan miedo, Pedro se atrevió a preguntarle algo que no haríamos nosotros si no tuviéramos fe. Y es que le dijo, Señor, si tú eres, manda a ti que vaya a ti sobre las aguas. Entonces, Jesús dio la orden, ven. Y Pedro se arrojó. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera esperado la respuesta de esa oración que hizo con Jesús? Porque la fe radica en la palabra de Dios, en la, el diálogo que expresas en oración es una respuesta a la iniciativa amorosa de Dios. Así que si no escuchas la voz de Dios, ¿cómo puedes orar con firmeza y fe, no es cierto? Por eso es tan importante perseverar en la oración, es decir, confiar en que al orar Dios te estará escuchando y Él sabrá calmar tus temores y debes confiar plenamente en Él, ¿no es cierto? Así es, así. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. O sea, en nosotros no hay ese deseo, sino que viene de Dios. Entonces, al mostrar fe, es cuando estamos aceptando la voluntad de Dios. Lo que Él quiere para nuestra vida, y nosotros debemos de aceptar que lo que Él quiere para nosotros es mejor que lo que a veces nosotros le pedimos. Esto es muy importante. Y eso es precisamente la fe, amigos, ¿no es cierto? La fe es confiar que los planes de Dios son mucho mejores que los planes que tenemos nosotros mismos. A veces tenemos planes buenos, pero los planes de Dios son mucho más. Como el cielo es más grande que la tierra, la altura de la tierra, así también los pensamientos de Dios con respecto a nosotros, ¿no es cierto? Amén, amén. Así que hay ciertos hábitos, como el hábito de la oración, que se afirman y se afirman cada día más. Lo primero es, recuerda, no tomes una decisión sin primero ponerlo en las manos de Dios en oración. ¿Qué otro consejo podríamos dar a nuestros amigos? Bueno, cuando nosotros sentimos que hemos fallado, hay que inmediatamente ir al Señor. La Escritura así lo dice, ¿verdad? Que venid a mí luego y estemos a cuentas. O sea, quiere decir que cuando cometemos un error, inmediatamente hay que ir a Dios a pedirle perdón. Isaías 1.18, ¿verdad? 1.18. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está la promesa, venid a mí, ¿no? Jesús mismo también dijo lo mismo. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Queridos amigos, cuánto nos gustaría conocer sus peticiones y también sus testimonios de oración. Comuníquense con nosotros al WhatsApp que aparece en la pantalla 826-114-1555 o a través de las redes sociales que están pasando en la pantalla en estos momentos, a través del Facebook o el YouTube, usted puede comunicarse con nosotros. Cuéntenos sus historias. Formemos un grupo maravilloso como guerreros de la oración. No importa de qué fe seas, si tú eres católico, si tú eres protestante, si tú eres evangélico, todos podemos tener esa unidad en oración, ¿cierto? O hay alguna separación. ¿No es un mismo Padre el que tenemos en el cielo? ¿No nos enseñó Jesús a orar Padre nuestro que estás en los cielos y a santificar su nombre? Eso quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios mira es tu corazón, tu sinceridad. Mira tu gran necesidad. Es lo único que nos califica para estar delante de Dios. Y allí surge otro punto. Que no necesariamente tenemos que orar en una cierta posición, o sea, arrodillados. Porque a veces podemos ir manejando y queremos platicar con Dios, pues lo podemos hacer, ¿verdad? Elevar nuestra plegaria a Dios. Podemos estar acostados, también podemos orar acostados. Claro, a veces si se dan las condiciones, pues debemos de hacerlo con toda reverencia, doblando nuestras rodillas. Lo importante, Arturo, tiene mucho que ver con la actitud del corazón. Claro que la posición del cuerpo indica muchas veces la actitud de nuestro corazón, ¿verdad? Pero a veces estamos en condiciones donde no podemos. Jesús, inclusive estando en agonía en la cruz, oró. Oró al Padre. Allá en Gesemaní, postrado de rodillas, oró. Cuando iba a resucitar a Lázaro, abriendo los ojos, mirando al cielo, oró. La Biblia dice que acostumbraba a orar en las mañanas y acostumbraba a pasar noches enteras en oración. Si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos la oración? ¿Por qué será que a veces no sentimos ganas de orar? Y aunque no sintamos ganas de orar, un consejo práctico es ora, porque es un hábito. Y el hábito te forma a ti. O sea, nosotros formamos los hábitos, pero ellos nos vienen formando a nosotros, porque nosotros somos el resumen. El carácter, finalmente, es el resumen de nuestros hábitos. Y la oración tiene que ser integrada, porque le estamos diciendo a Dios, tú eres importante en nuestra vida, tú eres importante porque estoy enfermo, tú eres el que me sanas, tú eres mi médico, tú eres mi consejero, tú eres mi maestro, ¿no? Y finalmente, tú eres mi salvador y señor de mi vida. Le das el lugar que le corresponde a través de la oración. Qué bonito. ¿Qué otro consejo podríamos tener acerca de la oración para afirmar este hábito? Pues, otro punto es orar con sencillez. Sí, porque hay gente que piensa que tiene que tener muy elaborado discurso. Hay algunas personas que, inclusive, aprenden de memoria oraciones. No sé qué opinas de esto. Yo pienso que no está mal. Está muy bien que tengamos oraciones ya hechas, porque nos ayudan, como los salmos. Que a veces no tenemos palabras para expresarlo, pero nos viene a la mente un salmo y le podemos decir, que ten piedad de mí, oh Dios, o te alabo, Señor, como David, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros le hablemos con nuestras propias palabras también. ¿Y cómo lo hacemos? Con sencillez. La oración es el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo. O sea, ¿qué hacemos con los amigos? Platicamos de todo, pero nunca repetimos lo mismo. Así es. Así debe ser con Dios. O sea, hay que abrirle el corazón, platicar. Y confiar que Él nos está escuchando, porque lo ha prometido, ¿no? Exacto. Así debe ser sencilla, o sea, con nuestras propias palabras. Abrirle el corazón y que fluya, que salga de Él nuestras necesidades y nuestros agradecimientos. Claro que sí, queridos amigos. Nuevamente reiteramos nuestra invitación para que nos escriban. Nos escriban sus peticiones, su agradecimiento, sus motivos por los cuales nosotros nos podemos unir con ustedes a orar para que juntos, como una gran familia, como la familia de Dios, podamos, en las buenas y en las malas, en el dolor, como en la prosperidad, poder estar juntos en oración. Escríbanos al WhatsApp 826-114-1555 o a las redes sociales de Facebook, YouTube, que están pasando en pantalla. Y con mucha confianza, nosotros estaremos orando al final de este programa y después de este programa estaremos orando por las peticiones de nuestros amigos o agradecimientos que tengan. Así que queremos también conocer sus historias. Cuando Dios ha contestado una oración, glorifica a Dios el que nosotros demos testimonios, ¿no es cierto? Como aquel endemoniado que Jesús lo sanó y le dijo, ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No puedes quedarte callado, puedes compartir lo que Dios ha hecho contigo, ¿no es cierto? Así es. ¿Tenemos algún consejo más? Sí, otro punto es que no debemos de rendirnos. Ok. No desmayar en la oración. No desmayar en la oración. Porque a veces pensamos, ya, ya le dije, ya. Sí, me acuerdo de cierta ocasión le decía a mi padre, pídele a Dios así que te sane. Dice, ah, hijo, yo creo que ya lo debe tener cansado. Digo, no, él no se cansa. Hay que seguir adelante para... O sea, no hay que rendirnos. El Señor nos escucha y entre más platiquemos con él, es la forma de manifestar nuestra fe. Exactamente. No hay que desanimarse en la oración. Exprésale a Dios constantemente tus peticiones, no porque él no lo sepa, sino que muchas veces él desea saber cuántas ganas, vamos a ponerlo de esta manera, cuántas ganas tienes de que realmente Dios pueda escucharte y hacer ese milagro que pides. Bueno, voy a pedirte que nos leas algunas peticiones y algunos saludos que nos envían nuestros amigos. Voy a leer algunas de ellas, la señora Anita de Guisar y su salud. Vamos a estar orando por la señora Anita de Guisar y su salud. Medios para que Brenda Isamar pueda hacer su especialidad de medicina, ¿verdad? Muchas veces no tenemos, tenemos las ganas, pero no los recursos para eso. Dios es dueño de todos los recursos, Dios puede obrar. Si Dios te llamó, Dios te va a ayudar en esto. Pide por la perrita Kika, dice, y su problema de salud. Bueno, entra también, ¿verdad? Algunos problemas, las mascotas llegan a ser tan parte de la familia, ¿no? Llegan a ser muy queridas y hay que orar por eso, ¿verdad? Ángel pide oración por sus nietos Ángel, Edesma, Ferrell, Sofía y Samara, Ferrell. De igual manera por sus hijos Miguel y Leslie, Ferrell. Claro que sí, vamos a estar orando, Ángel, por tus hijos y por tus nietos. Héctor Balada pide por más provincias, ah, por las provincias de Argentina que están inundadas. En Argentina hay inundaciones muy graves, ¿no? Y vamos a estar orando por todos aquellos que de alguna manera están sufriendo por causa de estas, pues, de este clima tan cambiante que tenemos actualmente. ¿Tienes algunos otros? Sí, tenemos unos saludos de Ángel desde Castaños. Héctor Balanda de Argentina. Saludos a los amigos de Argentina. Y unas peticiones, Margarita Quiroz pide por su salud. No sabemos cuál sea el caso, pero oraremos por su salud. Becky Varón pide por la salud de su esposo Adonay Mendoza. Sergio Pasco pide oración por la familia del hermano Fernando Sosa Reyes. Sosa Reyes. Los vamos a incluir. Y saludos, Claudia Figueroa, Jimmy Enríquez, Ana Chavira, Delia Pérez, Marco, Marta Ortiz y amigos de Live7. Ok. Atrás dice Isarellano, Javier Quispe y Magda S. Robles. Un saludo muy especial para ellos. Y únanse con nosotros en este programa de oración. Quiero decirles que estamos orando constantemente por ustedes. Algunos de ustedes no los conocemos, pero ya los amamos, ¿verdad? Porque Dios debe de amarlos grandemente y los está llamando. Tenemos también a Geli M. Vázquez, Rosalín Martínez Ortiz, Israel Flores, Francisco Soto. Y tenemos a Esteban de la Cruz, Margarita García, desde Tampico, Tamaulipas. Un saludo para ustedes. Marta Chávez, desde Reynosa. Y Alma Gramajo, desde Morelos. Saludos. Quiero decirles que vamos a estar orando también por la mamá de Mili, Mili de Castro. Su mamita está enfermita y nos está mirando, nos mira cada vez en la televisión. Y vamos a estar orando por ella, sin duda, hermana Castro. Vamos a orar también por realmente el deceso de la mamá de Liz Poesán. El pastor Armando. El pastor Armando Juárez y toda la familia Juárez. Juárez Ortiz. Ortiz, para que Dios consuele sus vidas con la esperanza bendita en la resurrección. Y eso es lo bonito de estar conectado con Dios en oración, porque nuestra vida se fuma. Es como un viento, como un soplo, dice la Biblia. Pero Dios nos hace más allá, trascender más allá de la muerte. Así que esa es precisamente la importancia de orar para que nuestra vida llegue a estar conectado con el Dios que nos ha prometido levantarnos aunque estemos muertos, ¿verdad? Amén. ¿Hay alguna otra? Tenemos también aquí... Tenemos... Dice que la oración por la familia Juárez Ortiz, ya que pasan por una situación muy difícil. Es lo mismo, ¿verdad? Estamos comentando. Oración por la bebé Danielita, que será intervenida en un tratamiento de... Un tratamiento de... Ay, no lo entiendo bien, pero... Aquí dice... Salud. De salud, correcto. Gracias. Sin duda, vamos a estar orando por esta niña, por Danielita. Pues vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros y vamos a alabarlo y exaltarlo en esta noche, porque debemos esperar grandes cosas, ¿no es cierto? Grandes cosas de Dios. Y aunque aparentemente las cosas no anden como nosotros querramos, de verdad que por encima de todo está Dios que confirma y reafirma nuestra fe, que finalmente nuestra historia terminará bien, ¿verdad? Terminará bien. Hace un grado el triunfo. Vamos a orar por la salud de José Manuel. Claro que sí, vamos a estar orando por José Manuel. Vamos a hacer dos oraciones, ¿te parece? Entonces, podías empezar con una oración, yo termino con otra. Queridos amigos, les acompañamos a inclinar el rostro para orar. Inclinen su rostro para que expresemos a Dios nuestro sentir en esta ocasión. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por la vida y la salud. Amén. Gracias por la oportunidad de tener comunicación con las personas que nos escuchan, que nos oyen. Y Señor, ponemos en tus manos las peticiones que se hicieron públicas. Pero también ponemos en tus manos las peticiones que están dentro de nuestro corazón. Amén. Te pedimos que tú las atiendas y que de acuerdo a tu voluntad, tú las resuelvas. Amén. Que todos aquellos que nos escuchan reciban una bendición de Dios. Ellos y todas sus familias. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre, al único Dios verdadero que nos creó, nos sustenta y nos da la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. A ti, Señor, invocamos, porque así nos ha enseñado Jesús a orar. Porque eres nuestro Padre que estás en los cielos. Bendecimos tu nombre. Y ponemos delante de ti estas oraciones que están colocadas en papel, pero también en el corazón de cada uno de nosotros. Para que tú, Dios amoroso, atiendas al clamor de cada una de estas almas. Por aquellos que han perdido un ser querido. Para que tú consueles sus vidas con la bendita esperanza en la resurrección. Porque nuestra vida es como un soplo, pero que finalmente la eternidad nos espera contigo. Porque tú vives y tú eres vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Ahora, Padre Santo, pedimos que tú bendigas a aquellas personas que están pasando por problemas de salud. Que tú les des la plena confianza de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. No entendemos muchas cosas, pero sí sabemos en las manos de quién estamos. En las manos, las más hermosas manos de todo el universo. Que son las manos tuyas, Señor. Que fueron clavadas en la cruz por amor a nosotros, para perdón de nuestros pecados. Y para darnos seguridad de vida eterna. Gracias por amarnos, Señor. Sé que hay muchas peticiones más, pero tú las conoces. También las ponemos en tus manos. Permite que haya más testimonios que glorifiquen tu nombre en este programa. Gracias por escucharnos, Señor. Quédate en cada hogar, en cada corazón, en cada familia. Y protégenos del mal y manténnos cerca de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Arturo, por haber estado con nosotros en el programa, por haber compartido algunos consejos con nosotros, tus experiencias en la oración. Gracias. Que Dios te bendiga, a tu familia, a tus hijos. Gracias. Queridos amigos, agradecemos muchísimo su presencia en este programa sencillo de la oración. Pero con mucho cariño dirigido a cada uno de ustedes. Seguiremos orando por sus pedidos de oración. Que Dios bendiga cada uno de sus hogares con la bendición que solo Dios sabe dar. Dios te bendiga y te guarde. Dios, levante a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios, alce a ti su rostro y tenga de ti misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendito sea el nombre de Dios. 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 Gracias por ver el video.